Hola a todas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas que hice en el rastrillo de chiclana que fui ayer, es poquita cosa, ¿vale? Mira, que encontré, pues esta pasamanería, todo es de pasamanería, ¿vale? Mira, cogí esta que cogí dos metros, mira que chula, ¿ves? Está hecha como de cadenita y bueno, me gustó esta esplateada Y cogí dos metros de esta y de la misma, pero en este tono, a ver, negro como con plata, otros dos metros Mira que chula, está muy guay, me gusta el tacto que tiene Y entonces le cogí estas dos, que están muy chulas También allí en otro puesto, esto fue en otro puesto, vi esta, mira que bonita Y me gustó y cogí dos metros también Hombre, la verdad es que todo se ha puesto por las nubes, ¿eh? Pues me gustó y cogí esta y cogí esta A ver si os gusta Mira que mona Otros dos metros Esta valía un euro, el metro Y esta uno cincuenta Entonces cogí dos metros Dos metros de la del circulito Y de la otra también, dos metros de cada una Y después en otro puesto encontré esta que me pareció muy veraniega Muy marinerita y cogí dos metros Y el tío me la dio por separar, porque se equivocó Me cortó un metro y después me cortó otro metro Y son madroñitos de colores En una sola cinta Cogí esto, que cogí otros dos metros en rosa Varios tipos y otros dos metros Este, que también es rosa Celeste y lila También me parecieron manas Y otros dos metros, un euro el metro Esta en marrón Y esta me gusta para Halloween Mira que chula El verde, el naranja y el marrón Me parece muy chula Y cogí dos metros Esta en celeste Que trae estos madroñitos Son muy chiquititos, los madroños son Súper chiquititos Dos metros Y por último esta Que mira, solamente lleva dos colores Ya no había más Y volví a cogir dos metros Había de estos, había montones Pero ya os digo que no me parecen muy baratas Después esta mañana He ido a un bazar Que nunca había ido, es la primera vez Un bazar inmenso Y me he comprado esta cajita Que me costó 3.25 Se puede coger de aquí Que tiene su asa Y cierra muy bien Y dentro pues la viene de cosas Y porque no quería tardar más tiempo Porque ya hice una compra Y dije no, no voy a tardar más Y mirad lo que he comprado De J.I.E. No son baratos Compré estos corazones facetados Que son muy monos Traen 54 piezas Y me costaron 1,50€ Baratos No son Veis, cogí esta Cogí de J.I.E. Esto es enamel Traen 40 piezas Llevan purpurina Por dentro había otra Que llevaba como el Como las que antes había en Teddy Que trae como papel ¿Qué se llama? Es como papel este Que lo hay en plata en Pan de oro Y valían carísimas 2,00€ y pico Digo ni hablar Yo no cojo esto Esta sí me la trajo Y ya encontré Esta plumita Mirad que mona Que son muy chulas Y son en colores Muy pastelitos 1,50€ Y traen 5 gramos Y son muy bonitas Porque tienen un Un tono muy Muy pastel Encontré esto En dorado De Lego Y me traje uno Un cartoncillo Vale, a unos 75€ Ya os digo que esto es caro Yo lo veo caro ¿Qué más? Pues todo lo demás Creo que es De J.I.E. Encontré estos timones A unos 50€ Traen 25 piezas En blanco, en azul marino Y en celeste Y cogí este paquetillo Encontré esta rosita Que son muy monas Traen A ver Bueno, pone esta La que traen Pero de Loren 2 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 Y cogí este Y cogí este Y la había Es más grande Que no me acuerdo Si al final las cogí O no No me acuerdo Ahora Ahora aparecerá Mira, cogí esta maderita Que pone Happy Birthday Y también la había Más chiquitita Estas costaban A unos 50€ Y las chiquititas Que eran así Tipo así La había en celeste Y en rosa Costaban a 2, 20€ O 2 y pico 2, 20€ creo Y dije no Me llevo estas Trae 2 por 2€ Cogí estas maderitas Que son globitos con corazón Y me parecen súper monos Traen 8 piezas Y costaron 1,50€ Las maderitas No están baratas Cogí estas palomitas Que ya os las he visto A casi todas En blanca También la había En color natural Pero no Las cogí en blanca Traen 20 piezas Viden 3cm Y costaron 1,50€ Las maderas Yo las he visto Baratas Mira Escogí esto Que vale para poner Un cartelito O algo así Traen 25 piezas Miden 3cm Igual 1,50€ Son muy bonitas Porque son Están muy bien hechas Las cosas como son Pero Yo las veo un poquito ¿Qué más? De madrita Encontré Mira Estos marquitos Que también valen Para poner aquí Un cartelito Traen 15 piezas ¿Veis? Que son muy monas Tienen para colgar O para pegar 1,50€ Las maderas todas Valen más o menos Igual La palabra love Que mira Una viene partida Traen 8 piezas ¿Veis? Ponen love Y terminan en un corazón Y este corazón Que se ha partido Viene por ahí Pues estas Y de maderita A ver Cogí estos corazones De 5 centímetros De 5 centímetros Y traen unos 10 Traerán Ponen love Y son en rosa Mira Cogí esto En plateado De lesgo Igual que el otro Que os he enseñado En dorado Pues uno En plateado Me ha dado por los corazones De no tener ninguno Mira Cogí estos sellos Porque me gustaron mucho La temática Es de Pascua ¿Veis? Los pollitos Bueno El conejo Pintando el huevo Y como después Nunca encuentro Me costó 1,45 Tampoco lo veo barato Son de MP No lo veo barato Tampoco Pero Más barato que hay No lo iba a encontrar En ningún lado Y de MP Mira Este lazo Que se puede bordar Porque va calado Mira Que bonito es Trae metro y medio Y mide 5 centímetros Metro y medio Tampoco mucho 1,65 Y yo solamente vi este También cogí De J.I.E Esto Que son corazones hueco En coral Amarillo Bueno Un Lila O un No sé O un rosa Entre los rosa y lila Otro rosa Este Añil Y este verde Dos euros Con sus bordes Y mira Cogí estos topes De color party Que bueno Traen una estrella de mar Una sirena Y vienen con purpurina Voy a abrirla Mira Mira Se extrae A ver Esta estrellita Este hipocampo O caballito de mar Esta conchita Vieira Esta cola de sirena Que es muy bonita Este coral Es muy bonito Y este otro coral En verde Son buenos Este ¿Veis? Que vale 0,85 Creo que se está viendo Pero ¿Qué más? De J.I.E Empezamos con Ya con Rublería varia Mira Mira Si cogí Estas son las rosas Igual que las que os he enseñado antes Pero en grandota Que vienen para ensartarla Ahí lleva el agujero Que es bastante grande Mira Unas son más chiquititas Y otras son más grandes Pero vamos Pues eso Mira Cogí Esto Que son argollas Y para algo La usaré Estoy mirando A ver si tiene boquete Pero de momento No lo veo No lo veo Yo creo que no Bueno Cogí Esta argolla ¿Qué más? Mirad Cogí Estos ositos Que son Minúsculos Minúsculos Yo tenía uno Que bueno Todavía no lo habré Vivo No creo que ese vídeo Se suba antes que este Y era mucho más grande Pero Y de otra manera Y estos Son muy chiquititos ¿Veis? Mirad que mono Y vienen de varias tonalidades Son mono Estas colas Que son grandísimas Me gustaron Llevan por dentro No sé Como papelillo 85 céntimos Y tengo un cacho agujero Que no vea Y traen 3, 3, 6 8 Piezas Y cogí esta Cajabeles Pues cogí estos Rosas Azules Porque me gustaron Otros rosas Azulidas Estos blancos Que son enormes Que ven 22 milímetros Da Está bien ¿Eh? Esto cuánto da? 14 ¿Qué más? Estos grises Y esto es negro Que para Halloween Me vienen estupendo Y después Mira Encontré Estas maripositas Que no me acordaba Si yo las tenía o no Que ya no me acuerdo De verdad Y cogí un paquetillo Nada más ¿Ves? Son monas Son para hacer cristales Y cogí esto Que son cebollas ¿Veis? Que aquí lleven Las hojitas Son cebollas Rosas Y me gustaron Y las cogí Me gustaron A mí las cebollas Me gustan Mira Cogí estos elefantes Con la trompa Para arriba Son chiquititos Y son muy monos A ver Que los saco Para que los veáis Traen rosas En azul Y en blanco Pero todos son Así como tornasolados Creo que son muy bonitos Y no lo había visto En ninguna otra tienda Y dije Bueno Pues me lo llevo ¿Veis? Son muy bonitos Tenían muchas cosas Muchas cosas Que también Otras Las he visto Pero no he comprado Porque ya Mirad lo que encontré No me lo podía De creer Cuando lo he De creer Pasan Solamente había Tres paquetes Dos En blanco Y Uno En rosa Y me los cogí Claro Esto tenía que Cogérmelo Esto está súper agotado Y dije Bueno Pues me llevo En los tres Que quedan Y después En la parte De la fiesta Fistuki Por 90 centimos Mira que gracioso Son unas pajitas Con un emoticono Pero me gustaron Los emoticono Y lo cogí por eso 90 centimos Lo que pasa que solo traen Dos Hacera Guay Pero son muy graciosos Y por último Me traje De J.E. Este llavero Que es El gato de la suerte El gato chino De la suerte Le costó Tengo 25 Vale Muchillo A ver Mira que gracioso No creo que haga nada Pero es tierno Es súper chulo No creo que esto sea Ahora ni de nada No No A ver Que no me gustó Llavero Avertencia Riego de asfixia Piezas pequeñas Lucky Mira que gracioso Pues cogí Este en rojo Y este En rosa Son buenísimos La verdad Que los gatos Es que yo soy más de perro Que de gato Pero habéis visto Se me ha ido la sesera Para allá Son chulísimos Pues Esto es todo Lo que cogí En el bazar Esto estoy súper contenta De haberlo encontrado No me lo podía creer Que tuviera yo esa potra Y lo encontré Que bonitos son Estuve buscando cadenitas No había Las cadenitas esas de colores Para meter las cosas No había Esto fue lo que Lo que compré En el bazar De De aquí De 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 chiclana Pero no el que normalmente voy Es un bazar muy grande Que hay Camino del gallo Por el camino del gallo Por la rana verde Por ahí Y bueno Espero que os hayan gustado Y si así Me queréis dar un like Muchísimas gracias Gracias por verme Gracias por darme like Gracias por comentarme Y gracias por estar aquí conmigo Y pasar este ratito conmigo Os lo digo Tiene muchísimas más cosas Pero yo Tengo que echar freno De alguna manera Que mira que En confinamiento Ni de Bueno de Aliexpress Hace que no compro Como No paran de mandarme Mensaje Esto Es para ti Que lo moví Nada No he comprado nada Así que Y bueno Pues voy a comprar ahora Y esto ha sido Lo que he traído Besos para todas Nos vemos pronto Si queréis Y si no Pues muchos besos Cuidaros Y chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.